Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva, Michelle está de vacaciones, gracias por estar con nosotros. Una madre lleva la fuerza excesiva con que unos oficiales habrían detenido a su hijo, quien tiene una discapacidad física. Desde California, Salvador Durán tiene los detalles del polémico arresto. Estamos pendientes, muchas gracias Salvador. Mientras tanto salen a la luz las imágenes del momento en que un sujeto recibió... Estallaron en llamas un camión y un autobús de pasajeros tras chocar de frente. La muñeca dominicana convirtió en tragedia las vacaciones de una familia puertorriqueña. Indira Navarro habló con los seres queridos de los turistas que fueron víctimas de esta tormenta letal. Y muchas mujeres buscan parecerse aquí en Primer Impacto. La película de Barbie no solo ha puesto de model color rosa, sino que también ha desatado un verdadero furor por un procedimiento estético para parecerse más a la famosa muñeca. Se trata del llamado Barbie, fuera real, su cuello largo y delgado se rompería por el peso de la cabeza. Hacemos una corta pausa, pero en solo minutos la güerita consentida... La güerita consentida Alicia Villarreal regresa con un nuevo sencillo titulado Ojo por Ojo, probadita, de su nuevo disco que saldrá a la venta en el año 2024. Inés Moreno conversó con ella en la Ciudad de México y nos cuenta un poco más. Walt Disney Animation Studios cumple 100 años y qué mejor celebración que visitar la oficina del legendario Walt Disney. Daniela Ganosa conversó en California con el productor mexicano The Wish, la cinta que se estrena mañana y él se encargó de mostrarnos las oficinas, el fallecido creador del mundo mágico de Disney. Además tuve la oportunidad de moderar un panel de la Universidad Internacional de la Florida sobre el proxícana Aida Cuevas, estrena su nuevo tema de quien fuera su compadre y mejor amigo, el fallecido cantautor Juan Gabriel. Se titula Quizás mañana y es una primicia de impacto, que la disfruten. Gracias Aida Cuevas por esta primicia de impacto. Y tenemos mucha más información aquí en Primer Impacto. El fútbol de los deportes se une a Alejandro Berry con lo mejor de esta jornada, unos días exitivos para muchos equipos, especialmente en el fútbol. Así es, Pame, en Sudamérica, ¿no? El resultado de hoy será fundamental. Como lo fue el de Estados Unidos anoche, Pame, en Trinidad y Tobago sufrieron de más, sobre todo por una expulsión, un berrinche temprana y perdió el partido contra Filadilla. Podrían llamarlo la bendición de Taylor Swift en Tonesa, porque cada vez que está presente, gana el entorno. Por eso ya la quieren siempre en las tribunas, apoyando a... De igual manera, estos dos equipos van a estar en los play-offs. Los higos están... Imparables, ¿no? Imparables. A mí me encantó, durante este partido hay una imagen que está viral, cuando el hermano menor ve a su mamá con la camiseta de los higos y le da un fuerte abrazo. Y la camiseta dividida, ¿no? La mitad de los higos volverá a ser el Super Bowl de este año, pero habrá que esperar, porque ahí están los delfines y algunos otros equipos peligrosos. También el Super Bowl a través de Univision. Gracias, Pamela. Sí, en la Ciudad de Las Vegas. Muchas gracias, Ale. A ti. Seguimos con mucho más, porque el sueño de una novia quedó meses desde que el profesor José Antonio Menchaca desapareció, y aunque el equipo de Primer Impacto buscó la versión de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, nunca recibimos una declaración, tampoco recibimos un comunicado por parte de ellos. En el final, tendremos más información mañana con todo el equipo de Primer Impacto. Buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!